Estudiantes de la Universidad de Nariño se tomaron la sede administrativa como protesta ante presuntos brotes de racismo. Por más de cuatro horas, estudiantes afrodescendientes de la Universidad de Nariño realizaron una protesta pacífica por la discriminación racial que aseguran existe en el plantel. Pues yo pienso que es algo que se viene dando repetidamente, porque en varias ocasiones ya había pasado anteriormente también con otras compañeras y compañeros, que también somos afrodescendientes, inclusive otra compañera también le pidió el carné donde se lo retuvo y tuvo que pedirle también el código. Una acción concreta donde unas jóvenes oriundas del municipio de Pasto, del programa de sociología, realizan una investigación como monografía o trabajo de grado, donde arroja como resultado que en la Universidad de Nariño existe discriminación ínico-racial por parte de directivas, de docentes, de administrativos y de trabajadores. La sede administrativa del claustro educativo permaneció bloqueada en espera de una reunión con el rector de la universidad pública para tomar los correctivos necesarios. En la reunión fue levantada un acta con varios puntos que serán analizados detenidamente por directivos y administrativos en espera de mejorar la convivencia en la institución de educación superior. De incumplirse estas peticiones, los estudiantes aseguraron reiniciarán la protesta por tiempo indefinido. Si ha habido un rector que ha tratado incluso personalmente a cada uno de los miembros de la Costa Pacífica en la rebaja de matrículas, en el aumento de becas alimentarias con destino solo a ellos, por encima de otros estudiantes. De acuerdo al reporte entregado por la Secretaría Regional de Paz, en un 50% se ha disminuido el número de víctimas por minas antipersonales en Nariño en comparación con el año inmediatamente anterior. El positivo balance lo hizo el asesor departamental de Paz, Javier Hernández, quien aseguró que en lo corrido del presente año se han reportado 27 víctimas de minas antipersonales en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, donde fueron 45 las víctimas. Estas cifras, enfatizó el funcionario, representan una disminución del 50%. En Nariño tenemos precisamente, se cumplen 10 años de la campaña colombiana contra minas y 7 años de una política institucional pública de acción integral contra minas. En estos 7 años que hemos desarrollado desde el gobierno anterior hasta lo que hemos hecho este gobierno, en el Comité Departamental de Acción Integral contra Minas, Nariño ha avanzado mucho en el tema de la prevención en el riesgo por minas antipersonales. Además de las campañas de prevención, otra de las razones para esta disminución podría ser que las dinámicas del conflicto con respecto a la población civil han bajado o a un posible subregistro, enfatizó el asesor. Sin embargo, a pesar del alentador informe, las estadísticas indican que los niños continúan siendo las principales víctimas de campos minados, concentrados específicamente en Samaniego, Ricaurte y Costa Pacífica Nariñense. Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaños Jr. Olmedo, buenas noches. Gracias Andrea, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal. Continúa el trabajo preparatorio de la selección colombiana de baloncesto masculina que está concentrada en la capital aniñense. Poco a poco los dirigidos por el profesor Carlos Peralta y Roberto Angulo Medoya se acondicionan con el tema de la temperatura, que es el principal aspecto que les preocupa a los integrantes del combinado nacional. Poco a poco se viene acondicionando física y técnicamente la selección colombiana de baloncesto masculino, la cual continúa con sus entrenamientos en el Coliseo del Colegio Champañada. El conjunto que trabaja bajo la orientación del técnico Carlos Peralta, realiza en sus rutinas varios movimientos físicos y técnicos pensando ya en el reto internacional que se avecina. Tratar de dar lo mejor de nosotros porque ya no representamos en un departamento y no la selección colombiana. Ha sido algo muy especial para mí poder pertenecer a la selección y haré lo posible para poder sacar adelante Colombia. La idea del cuerpo técnico es adaptarse a la altura de la capital aniñense, consejir el ritmo de querido para la competencia y definir el grupo definitivo que disputará el certamen suramericano. Me ha parecido un trabajo interesante y ya es que estamos adaptando a los niños, ya en el día de hoy vamos a entrar a la parte técnico-táctica para darle ya más evolución a nuestro equipo que es nuestro país Colombia. Los jugadores que provienen de distintas zonas de Colombia han recibido una excelente recepción por parte de la gente de Pasto y con optimismo cumplen con las prácticas de entrenamiento. Buenos trabajos, buenos profesores, todo perfecto, estoy contento, alegre por todo, por todo lo que hemos tenido, por todo lo que hemos morado. El clima es un poco frío, uno a veces queda sin respiración, no soporta ni cinco minutos de entrenamiento, pero para ganar su puesto en la selección uno tiene que forzarse a trabajar. Hay muchas expectativas y esperamos lograrlas, sacar un buen resultado de nuestros americanos. Este jueves a partir de las 7 de la noche en la Cámara de Comercio se desarrollará el acto de lanzamiento del Campeonato Suramericano Categoría Sub-15. Las principales autoridades de la Federación Colombiana de Baloncesto, de la Liga Departamental de Nariño y del Municipio Capital estarán presentes en el evento. Todos se encuentran listos y dispuestos para el acto de lanzamiento del Certamen Internacional Suramericano de Baloncesto, que tiene como sede la capital nariñense, el cual se cumplirá este jueves 23 de septiembre a partir de las 7 de la noche en la Cámara de Comercio de Pasto. En el salón de convenciones esperamos nosotros que las instituciones educativas que van a padrinar los equipos van a hacer presencia, va a haber un acto muy bonito para que podamos nosotros expresarle a la comunidad de Pasto y a todos los que nos van a visitar y especialmente darle la bienvenida a los jóvenes de la que integran la Selección Colombia. De igual manera se reitera la invitación a los seguidores del deporte de la cesta de Nariño para que sigan adquiriendo su bono y la boletería para acceder y disfrutar de los diferentes compromisos del Certamen Internacional que acogerá a los 8 países en competencia. Con éxito se cumplió el lanzamiento del Festival de Mitos, Cuentos y Leyendas que coordina la Red del Adulto Mayor con el apoyo del Instituto Municipal Pasto Deporte. Dame lo que te pido, que no es nada de la otra vida, de la cintura para abajo, de las rodillas para arriba. Compadre, no se ha atrevido. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿No ve que yo soy casada y mi marido nos está oyendo? Estas muestras de cultura, de ingenio y de capacidad de los abuelitos de la capital ariñense se observó en el lanzamiento del primer Festival de Mitos, Cuentos y Leyendas del Adulto Mayor, evento coordinado por el Instituto Municipal de Pasto Deporte en conjunto con la Red del Adulto Mayor. El evento está enmarcado en la celebración del Día Mundial del Adulto Mayor que se cumplirá el próximo 1 de octubre. Hoy estamos rememorando todas esas tradiciones, costumbres en la tradición oral, que los abuelitos la mantienen viva, la mantienen latente y que ellos el 1 de octubre la van a hacer viva en expresión corporal a través del movimiento en el desfile callejero que sale a las 8 y media desde el Parque Bolívar hasta el Parque Infantil. Con exhibición de carrozas, comparsas y colectivos coreográficos se vivirá prácticamente un pequeño carnaval el próximo 1 de octubre en la capital ariñense. La concentración será en el Parque Bolívar y la culminación en el Parque Infantil. Realmente han sido muy benéficas para nosotros y esperamos seguir haciendo estas actividades para beneficio de todo el adulto mayor. Pues nosotros como Grupo Génesis venimos a participar en este evento del adulto mayor. Ojalá que mi Diosito nos acompañe y aquí estamos en la participación. En el Sertamen Cultural tomarán parte los grupos de adultos mayores que realizan actividades de ser lúdico-recreativas en los diferentes sectores de la ciudad. Recuerden para todos los seguidores del Deporte de la Sexta en nuestra ciudad y todos nuestros televidentes, mañana a partir de las 6 de la tarde todo el cubrimiento del acto de lanzamiento del Campeonato Sudamericano a partir de las 6 en punto, en vivo y en directo a través del Canal 32 directamente en la Cámara de Comercio de Pasto. También han recibido deportes en el Informativo Municipal. Usted está viendo el Informativo Municipal. Ey, ven a pasarla bueno, hoy la sé de San Pasto con el mejor espectáculo del mundo. Estamos listos para regalarte lo mejor en el Suramericano. Sub-15 de baloncesto masculino. Coliseo Sergio Antonio Ruano. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia. De baloncesto masculino. Del 2 al 9 de octubre. Si usted debe impuestos al municipio de Pasto, acérquese a las ventanillas de atención en número 9 y 13 de la Secretaría de Hacienda y acójase a un acuerdo de pago en cuotas mensuales o también puede abonar hasta cubrir el total de la deuda. Recuerde que los intereses se facturan diariamente. Para el próximo 30 de septiembre en el Teatro Imperial a partir de las 7 de la noche la Secretaría de Cultura Municipal oficializará los recientes trabajos musicales realizados por la Red de Escuelas de Formación Musical en convenio con la Fundación General de la Universidad de Alicante. El talento de niños y niñas que forman parte de la Red de Escuelas de Formación Musical ahora se consolida en dos trabajos musicales que serán escuchados no solo en la región sino en otros países del mundo. Uno de ellos coordinado por el maestro Filipe Duperli de España y titulado Chavales, Chamitos, Pibes y Zanahorios. A raíz de la intervención y el acompañamiento del profesor Filipe Duperli que es un maestro internacional en música se tuvo la iniciativa de recoger las experiencias musicales de varios países tenemos entonces la intervención de niños y jóvenes de Argentina, España, Venezuela y del municipio de Pasto y este disco se estará presentando en la próxima semana. Han sido ocho años formando niños y niñas en el campo instrumental y musical en la actualidad existe un promedio de mil ochocientos integrantes organizados en diferentes bandas y orquestas que han mostrado su pasión musical en otras regiones de Colombia y que han posicionado a Nariño como la cuna de grandes talentos. En donde se han acopilado las mejores agrupaciones de las escuelas de música allí vamos a contar con temas interpretados por la Orquesta Sinfónica Juvenil por la Banda Sinfónica Juvenil también por la Orquesta Infantil de Cuerdas por la Orquesta Juvenil de Cuerdas por el coro integrado de las escuelas y por un grupo de bronces y un grupo de cuerdas de cámara. Los trabajos serán lanzados los próximos 29 y 30 de septiembre en el Teatro Imperial y contará con la participación de Raíces Andinas la Red de Escuelas de Formación Musical, Solistas Vocales Joana Milena Coral y Astrid Álvarez y el pianista Wilson Benavides. La Dirección de Espacio Público de Pasto desmontó talleres de mecánica que operan en los andenes de la Avenida Chile y alrededores del Estadio Libertad. Varios talleres de mecánica improvisados de manera ilegal en las zonas peatonales a la altura de la Avenida Chile de Pasto fueron desmontados esta mañana por las autoridades del Gobierno Municipal. Solo en una cuadra se pudo establecer que funcionaban tres. Constantemente nosotros a diario se está haciendo la recuperación de los espacios públicos que son andenes con el fin de mantener estas zonas recuperadas. Son zonas recuperadas pero mantenemos espacio público, la competencia nuestra es mantenerlas. En los operativos que se adelantaron en el sur de la ciudad y que se cumplen a nivel preventivo con los conductores de automotores, se encuentran personas que muestran actitudes agresivas y grotescas, pero también buenos ciudadanos que entienden que las áreas peatonales no son para los vehículos ni meros para instalar talleres. El propietario de un negocio en el sector reconoce que hay que colaborar con las campañas que impulsa el Gobierno Municipal. De pronto a veces creemos que se nos está invadiendo a nosotros nuestra propiedad, pero no es así. Quienes en realidad estamos invadiendo el espacio público somos nosotros y creemos que lo que mejor podemos hacer es colaborar con todos los entes que están adelantando estas campañas para que podamos llevar a feles término y desocupar el espacio público que en realidad se necesita, la verdad. Cuando los propietarios de talleres reclaman el justo derecho al trabajo, también deberían entender que hay miles y miles de exciudadanos que exigen el derecho a la libre movilización, al espacio público y a tener una vida digna y en paz. Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Restricción vehicular para mañana. Vehículos y motos con placas terminadas en los dígitos 4 y 5. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su amable compañía. Los esperamos hasta una nueva emisión. ¡Suscríbete al canal!